Deja de compartirte que efectivamente cerca de las 7.30 de este día, camiones materialistas obstaculizaron el acceso principal a lo que es la dirección de servicios públicos en el municipio de Gómez Palacio. Como ya lo adelantabas, ellos refieren que por más de un mes realizaron algunas obras, sobre todo enfocadas a la remoción de escombro, también retiro de material vegetativo, de algunos centros de confinamiento que se han ubicado en el distinto municipio, en lo que es del vado del lecho del río Nazas, también en lo que es la colonia Santa Rosa, se colocaron algunos módulos para confinar este tipo de desechos y ellos mismos lo trasladaban hacia otros puntos, lo que prestaron el servicio por un mes, como ya lo señalábamos, y hasta la fecha no se les ha pagado más de 270 mil pesos que fue el saldo de este servicio que ofrecieron y la preocupación es porque estamos a menos de 14 días de que concluya la actual administración y temen de que los directivos y en general se retiren y no reciban esta percepción del trabajo que realizaron, ahí que decidieron bloquear el acceso y sin duda generaron que algunas unidades confinadas a espacios públicos del municipio no pudieran salir y realizar sus actividades, por lo que esta fue la intención, obstaculizar y ejercer presión ante la autoridad. Vamos a escuchar un poco de las declaraciones al respecto de los transportistas del ramo materialista. La situación es que tenemos un adeudo, estuvimos recolectando de los centros de acopio y no nos han liquidado. ¿Qué les han dicho? Pues nada más con los trenes con puras vueltas. ¿Cuántas unidades estuvieron prestando el servicio a esta dependencia? Alrededor de cuatro o cinco diarias. ¿Por cuánto tiempo? Alrededor de un mes más o menos. ¿Y a cuánto asciende el monto que debería de pagar esta dependencia? Al parecer más o menos son como 240, 260 mil pesos. ¿Están preocupados porque sabemos que está a punto de concluir esta administración? Pues sí, ya tenemos que darnos prisa porque antes de que salgan. Hoy bloquean aquí, esperan la atención por parte del director, la autoridad en el municipio. ¿Cuál es la intención? Pues ver cuál es la respuesta de cualquier encargado. No sé quién pueda venir a arreglar esto. Pues existe el compromiso de la autoridad de contribuir o retribuir el monto ya establecido. Pero ellos refieren que seguirán en este tenorrut hasta que vea reflejado este monto o estén en sus manos esta cantidad y sentirse un poco más seguros del trabajo que ofrecieron al ayuntamiento. Así es, pues bueno, ahí está esta situación y están esperando respuesta. Pero pues si ya ves que ya no van a trabajar, pues está más complicado que puedan acudir a darles alguna respuesta a estas personas en relación a este problema de falta de pago. Muchas gracias, Rolando, por tu reporte y feliz fin de semana.